Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La relación entre Ingin y Tuba, uno de los nombres conocidos del mundo de la televisión turca, ha sido el centro de atención de los medios de comunicación en los últimos días. La madre de Ingin lanzó una bomba al orden del día con una extraordinaria oferta que hizo a Tuba sobre sus nietos. El contenido de la propuesta y los acontecimientos posteriores tuvieron una amplia repercusión tanto en la prensa como en los medios sociales. La relación de Ingin y Tuba ha aparecido con frecuencia en los medios de comunicación, especialmente en los últimos tiempos. La pareja llama la atención por su vida privada y su éxito profesional. Sin embargo, la oferta de la madre de Ingin a Tuba se considera un nuevo punto de inflexión en esta relación. La madre de Ingin hizo una sugerencia muy especial a Tuba sobre sus nietos. Propongo un proceso de educación y cuidados especiales para mi nieta, que abarcará no solo el desarrollo físico, sino también el mental y emocional, dijo la madre de Ingin en su propuesta a Tuba. El contenido de la propuesta está pensado para que su nieto crezca y se desarrolle de la mejor manera posible. Este programa de educación especial fue meticulosamente planificado por la madre de Ingin y presentado a Tuba. En su propuesta, la madre de Ingin decía, para nosotros es muy importante que nuestro nieto crezca como una persona sana y feliz. Por eso, hemos preparado un proceso de educación y cuidados especiales trabajando con los mejores especialistas. Tuba puede cooperar con nosotros en este proceso y garantizar que nuestro nieto crezca de la mejor manera posible. Cuando Tuba respondió a la propuesta de la madre de Ingin, dijo, esta propuesta es realmente especial y da que pensar. Estoy dispuesta a prestar todo tipo de apoyo para la mejor crianza de nuestro nieto. Sin embargo, me gustaría obtener más información sobre los detalles de este proceso y cómo funcionará. Necesitaremos algún tiempo para evaluar esta oferta. Tuba subrayó que la oferta es atractiva, pero ambas partes deben planificar bien este proceso. Ingin hizo una declaración en las redes sociales sobre la oferta de su madre y dijo, este proceso de educación y cuidado especial que mi madre ha preparado para nuestra nieta es una idea realmente impresionante. Nuestras conversaciones con Tuba sobre este asunto están en curso y nos esforzaremos para que todo sea de la mejor manera posible, dijo Ingin. Ingin declaró que esta oferta especial dentro de la familia era importante tanto para ellos como para Tuba. La propuesta de la madre de Ingin tuvo un amplio eco en las redes sociales. En plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, los usuarios comenzaron a debatir sobre esta propuesta. En los comentarios realizados bajo el hashtag Almohadilla Tuba and Ingin, muchas personas afirmaron que la propuesta era un paso positivo. Un usuario dijo, esta oferta especial de la madre de Ingin para sus nietos es una muy buena oportunidad para su futuro. Espero que todo salga bien, comentó un usuario. La propuesta de la madre de Ingin provocó varias discusiones en la familia. Los miembros de la familia intentan encontrar la mejor solución discutiendo los aspectos positivos y las posibles dificultades de la propuesta. La madre de Ingin compartió el propósito y el contenido de la propuesta con los miembros de la familia y quiso conocer la opinión de todos. Este proceso parece reforzar las relaciones familiares y la cooperación entre los miembros de la familia. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este hermoso momento con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.